Listo señores de caballo, listo, se abre la puerta de la emoción, venga el toro, el toro se llama el cubo nieto, si señor, gran amigo, puede ser el atravesario, suéltale, suéltale 29 de los chistes, pues es, pues es, pues es, vamos, 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 a ver, 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 a ¡Gracias, amigos! ¡No puedo educar nuestra compañía! ¡Aquí está, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Los un repito! ¡Para el palo de mazo! ¡Vámonos! ¡Entre, Lita! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Escuchen a la rienda el turno de mazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchen a la rienda, señor! ¡Escuchen a la rienda! ¡Eh! ¡Nos temen a favor! ¡Quintiona que me dé la rienda, señor! ¡Eh! ¡No lo puedo acercar! ¡Ánimo! ¡Escuchen a la rienda, señor! ¡No es acabado! ¡No, pero no puedes probar realmente! ¡Escuchen a la rienda! ¡Escuchen a la rienda primero! ¡Vamos! ¡Quieres que ganó la rata! ¡No puedo, doctor! ¡Ahí estamos! ¡En la maniota! ¡No se ha contado no es más de tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien trabajo! ¡Y mi siento! ¡Vámonos! ¡Quieres! ¡Ahí está el cantado, este toro, señor! ¡Vámonos! ¡El embarazón no puede estirar! ¡Tú quieres agarrar tu rata! ¡El embarazón no puede estirar! ¡Viene aquí a la mujer a agarrar su rata! ¡Ahí está el cabrero! ¡Es Chucho! ¡Chucho! ¡No puede estirar! ¡Chucho! ¡No puede estirar! ¡Aquí no, Chucho! ¡No puede estirar! ¡No puede estirar! ¡Ya, ay, vamos a estar en esa brindad! ¡ επιato! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Fuerense, señor! ¡No puede estirar! ¡Sí! ¡No puede estirar! El aso está bien pegado al chuche, quiere que levantarse el aso, ahí está. Señores, lo hacemos por Michoacán, por las cuadrillas que sean, es el mismo trabajo, así que esto no, esto no puede cambiar. Nadie está diciendo consejos, amigo, nadie está diciendo consejos. Ok, ahí está el juez, ok, no hay problema, los jueces están diciendo y no hay problema señores, así que, 10.8 médicos. Ahí está, vámonos, ahí están los jueces, lo dicen, ahí están los jueces, vamos al día de hoy. Vámonos señores, suena los 19 minutos del tiempo, el tiempo para remontar, señores. ¡Vámonos señores! ¡Ajole! 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 Ahí está, señores.